26 de enero, dándome yo el mañanero, presentimiento culero, algo malo que yo genero Que me desespero, se me calla el mundo entero, con su familia grosero, no sale del fumadero Siempre quedo sin dinero, de engrane me valía queso en la calle Woo, yeah, están en pie, la R-Light, pa 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 G, Virico Juana está en el micro, con el maníaco, y el pala palantón Por la señal de la muerte a nuestros enemigos, nos libramos Señor En el nombre del Padre, del Espíritu amigo, y del Hijo Amén, esto es por ti, fuck man, un minuto de silencio para cuando te halle No te salvará el Espíritu Santo porque de hace cuanto me dijo estoy en tu lado y no voy a separarme Amén, esto es por ti, fuck man, un minuto de silencio para cuando te halle No te salvará el Espíritu Santo porque de hace cuanto me dijo estoy en tu lado y no voy a separarme No voy a separarme porque muchos quieren darme, difícil no es toparme pero no voy a dejarme Quiero finanzasarme porque vine pa' quedarme, nada más pa' calarme siento por dentro alocarme Amén, esto es por ti, fuck man, un minuto de silencio para cuando te halle No te salvará el Espíritu Santo porque de hace cuanto me dijo estoy en tu lado y no voy a separarme Amén, esto es por ti, fuck man, un minuto de silencio para cuando te halle No te salvará el Espíritu Santo porque de hace cuanto me dijo estoy en tu lado y no voy a separarme O del Espíritu Santo, de guanatos a chicali, lírico guan en el micro, vamos a reventar este beat G, G, Simón que sí, ya saben de donde salí, Danny P, descargan las barras que solo se miran aquí Maníaco, suelta la lírica que pocos entienden tu trin Enemigos, bendiciones, les doy donde estén Hablan mucho de la calle y en la calle no se ven Amén por esos que me traicionaron Perdieron el poquito, respeto que habían ganado Me fueron por falta y no regresaron Amén, esto es por ti, fuck man, un minuto de silencio para cuando te halle No te salvará el Espíritu Santo porque de hace cuanto me dijo estoy en tu lado y no voy a separarme Amén, esto es por ti, fuck man, un minuto de silencio para cuando te halle No te salvará el Espíritu Santo porque de hace cuanto me dijo estoy en tu lado y no voy a separarme Por más de rato no puedo, quiero dejar este juego Y no es porque falten huevos, todo es culpa de los nuevos Porque ellos me piden fuego, la gente me pide fuego Y al que no quiera ver que aquí yo soy el mejor es de plano porque está ciego Me han criticado, tirado, insultado, pero eso a mi no me afecta No les duele aceptar que estoy en otra liga y sin letra fatiga Lo siento bro, yo juego en la grande pues tengo el talento Y no podrán joderme esos nivel pro Ustedes me las pelas, no tienen mi escuela, ni letra, ni estilo, ni nivel Oh, madafaka, da en el culo por una grapa En esta mierda nadie me opaca, yo puse a chicar en el mapa Cuando no quieren tratar de raper en la forma en que lo hago Pero a ninguno le sale y dicen que son reales Su palabra que no vale na' Amén, esto es por ti, fuck man, un minuto de silencio para cuando te halle No te salvará el Espíritu Santo porque de hace cuanto me dijo Estoy en tu lado y no voy a separarme Amén, esto es por ti, fuck man, un minuto de silencio para cuando te halle No te salvará el Espíritu Santo porque de hace cuanto me dijo Estoy en tu lado y no voy a separarme